Cualquier cosa resultaste, ahora que un hombre de hecho, tu mandato para pecho, entregándose a nuestro herido, con facción de comprobarte, lo que de ti suponía, que tu amor me sonreía. Para lograr otro fin, yo caminaba, el patrón vuelve atravesada, por tu arte a tu planta, por mi dicha perdida. Y entendía que tu pensamiento eterno, se volvían los deseos, y lo encanto para mí, tus divinos consuelos, venta de mar y de cielo, han traído el desconsuelo, a mi pobre corazón. Diera Dios que no te acuerdes, de volver ya que te fuiste, porque el daño que me hiciste, no merece tu perdón, y no perdía, que mi alma me aclavesada, por tu arte a tu planta, toda mi dicha perdida. ¿Y quién diría que tu pensamiento eterno se volviera flor de sueño y no hay tanto para ti?